Aumenta tu ki y prepárate para la batalla. Esto es, Dragon Ball Ultimate Battle 22. Uno de los tantos títulos basados en el enorme catálogo de juegos de la gran serie del mismo nombre, llega a Ultimate Battle 22. O es decir, Ultimate Battle 27, derivando el título de la cantidad de personajes disponibles a escoger. Un juego de luchas básico, y que pareciera originalmente y de manera exclusiva en 1995 para el PlayStation en Japón. Para después, haber sido lanzada en Norteamérica y Europa con una fecha de lanzamiento de 2003, buscando aprovechar el boom provocado por la serie y lograr una mayor cantidad de ventas. Aunque con algunas ligeras ediciones y cambios que no afectan de gran manera el producto final. Mezclando personajes trazados y animados en 2D, con fondos y escenarios en la temprana etapa del 3D, tenemos un título que reunía para aquel entonces una amplia gama de personajes de las distintas etapas de la serie a escoger, y que en general se le considera un juego de mala calidad, con una recepción bastante negativa tanto por la prensa, los fans y el público en general. En Ultimate Battle, escogeremos a cualquiera de los personajes disponibles con el único fin de enfrentarnos contra los demás, sin participar de ninguna manera dentro de algún modo de historia, o incluso que podamos apreciar un final narrado por cada uno de los personajes, haciendo sentir al juego bastante plano en cuanto a su contenido y objetivo como tal. Típico de los juegos de peleas, podremos movernos en diferentes direcciones, ejecutar toda clase de ataques, y como debería ser en un juego de esta naturaleza y buscando representar a su contraparte animada, contamos con elementos simbólicos de la serie, como el poder volar, lanzar ráfagas de energía así como cargar el ki, y por supuesto, las técnicas especiales por cada uno de los personajes, las cuales han sido recreadas parcialmente de buena manera. Como es de adivinar, los combates terminarán una vez que alguno de los dos personajes en pantalla se quede sin energía, la cual será reducida con el uso de los golpes y patadas sencillas, los ataques especiales con los que incluso se pueden generar pequeños combos, pero sobre todo, y la carta fuerte, las técnicas especiales de cada personaje, las cuales logran un daño considerable si es que llegan a conectar con el enemigo. Aunque distinto a como se ha presentado en otros juegos de la franquicia, aquí son muy fáciles de poder esquivar o contrarrestar, ya sea simplemente moviéndose de lado, saltar, volar y cambiar de plano, lanzar otra técnica para evitarla o lanzar un golpe de gran fuerza así como aumentar el ki para desintegrarla. Pero siendo un factor de riesgo, ya que esta técnica, al igual que las pequeñas bolas de energía, necesitarán usar distintas cantidades de ki y que su abuso nos dejará en situaciones de desventaja que el oponente podrá aprovechar para atacarnos. De igual manera, quedaremos parcialmente expuestos al daño si recargamos la barra del ki al momento, en lugar de dejar que se rellene paulatinamente con el paso del tiempo. Como se comentó en un principio, el título se siente plano, y esto va desde la manera de juego, que no es más que pelear por pelear, hasta los gráficos de los personajes que no parecen encajar de todo bien con los escenarios, mismos que son algo escasos, aunque lo rescatable de esta parte es la fluidez y la animación que los sprites de los personajes tienen para moverse y atacar. El control se puede sentir algo tosco en ciertas ocasiones, o diciéndolo de otro modo, pareciera que se llega a detener en ciertas partes o que su reacción es enteramente completa, siendo esta la razón por la que el oponente podría ganarnos aun cuando la dificultad es demasiado repetitiva y monótona en cuanto a las acciones de la computadora. En el departamento de sonido, tenemos las voces originales en japonés, haciendo todo tipo de expresiones y entonando el nombre de las respectivas técnicas especiales para cada personaje. Para la música de fondo, hay tonadas de todo tipo, incluso hay temas musicales remasterizados de otros títulos de la franquicia, con una calidad decente aunque en volumen mediano. En resumen, podríamos decir que Ultimate Battle 22 es un título más bien dirigido a los fanáticos de Dragon Ball, ya que, a los que les gusten los juegos de peleas o a la gente en general, poco les podrá llamar la atención, aunque no creemos que sea un mal juego como todos suelen decir, y que se puede disfrutar más jugando para variar de dos personas al mismo tiempo, y si son fanáticos de la serie deberían de darle una oportunidad. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos, y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente GameX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!